Yo sé que la gente me quiere mucho y por muchos años me han pedido mucho que regrese a las pantallas. De hecho, pidieron tanto que aquí estoy. Son amores. Vean qué privilegio la brasileña favorita de ustedes conociendo el segundo gran hermano de Chile. Yo necesito ganar siempre para estar aquí. Sí o sí. En mi presentación yo dije, no, es que soy muy buena. Ay, yo no quiero conocer el sótano. Yo creo que me daría alergia. Mala. Sí, yo creo que la vamos a pasar bien acá. Ah, no, es el problema real. No, es el problema intentado. ¿Por qué crees que estoy acá? ¿Para hacerte la vida fácil? Desde chica siempre tuve esa personalidad y no me achico con nadie. Eres insignificante. Nadie te pesca. O te alejas de Angélica o conmigo ya no hay más trato. Judas besaba y abrazaba a Jesús y lo traicionas. Dime con quién andas, te diré quién eres. Quiero fuego. Quiero que andas. Troya. Y en tu casa te quieren. Muy, muy, muy bien. Cállate. No te metas. Cállate, cállate. Yo voy, no te metas. Cállate, mi diosa. Quieres más, te doy más. Porque sin mí no apareces. Fantasma. Eres estúpida, por ejemplo. Estúpida. ¿Qué quieres? Cochina, come ojos. La mejor comida ridícula. No tienes idea de alimentación. Cállate, cocina. Come ojos. Qué nivel, qué nivel. ¿Qué fuiste? Me están tratando de matar mi foda, mi espíritu y mi agua. No me cierro a encontrar el amor. Yo llevo tres años entera. Pero yo estoy segura que no van a meter nadie que me guste. Entonces, les tengo que convocar mi cara que forma la tercera pareja de Dranipa. Yo creo que siempre hubo mucha presión sobre nosotros y siempre, no sé, sentía, como que no sentía que me querías en tu vida, ¿cachai? El destino no va a juntar. Siempre, cuando te digo las cosas, lo hago pensando en ti. Soy así, tan especial. Pero me gusta. No hay tanta gente que me gusta. Yo, Pedro, te recibo a ti, Michelle, para ser parte de mi calla. Hasta que la placa no se pare. ¿Aceptas a Pedro? Acepto. Un aplauso, por favor. Yo soy un personaje público. Tengo que cuidar y velar por mi imagen. ¿Cuál es tu mayor fantasía? Hacer un trío. Hace tiempo tuve una amiga, la que quería, de verdad, una princesa que andaba a nosotros. Pero por eso, para aclarar las cosas, y si tú me dices que no, no, ok, démosle, sigamos avanzando. Pero si en algún momento llegaste a decir algo... No, Michelle, yo no dije que tú eres una hija de p***. Yo no he dicho ninguna otra cosa de ti, de nada. ¡Sala mentirosa! ¡Sala mentirosa! ¡Sinche, alejale el chama! ¿Qué gritaban? ¿No escuchaban? ¿No escuchaban? ¿Están mentirosa? Michelle, aléjate de chama, chama mentirosa. ¡Ay, aléjate de chama! Yo aquí también llegué con muchas cosas de afuera que vi, que también me decepcionaron. Ver a dos Michelle totalmente diferentes, pero me hace bastante ruido. Primero exploto y después pienso en lo que es. Siento que tú ya no me haces más bien, y menos con quien estás ahora. ¡Vámonos! 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 Yo veo la vida como un tren, y que hay muchas personas que se van a subir, muchos se van a bajar también, y hay gente que sí va a llegar quizás al final también contigo. Yo creo que me emociona tanto porque en todo el reality yo me sentí muy querida, muy apreciada, muy cuidada por todos. Yo vivo sola, entonces yo pienso, después voy a llegar en casa y me voy a sentir sola. Pero sé que puedo contar con cada uno, así como yo para ustedes. Michelle continúa siendo esa mujer, mezcla de rebeldía, sensibilidad y humor. Lo que te hace única, Michelle, el juego, esta noche, se termina. Gracias, Michelle. Gracias a ti, gran hermano. Gracias. Obrigado, Boa Vida. Gracias. Chao. 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 Chao.